Es muy importante que recalquemos que desde marzo o abril a esta fecha, a esta parte, muchas pacientes han postergado sus controles por su propia cuenta con esto de quedarse en casa. La verdad que eso ha hecho de que nosotros vayamos encontrando pacientes en un estado un poco más deteriorado de lo habitual. Acuérdense que la clave para lograr la curación o por lo menos el control de la enfermedad es tomarlo lo más a tiempo posible. Por eso decimos el diagnóstico temprano. Y en esto el diagnóstico temprano nos está dando. No solo el diagnóstico, sino el seguimiento a tiempo. Entonces, quiero decir que si vos me preguntás qué pasó con sus pacientes que tienen cáncer de mama o cáncer en general en esta pandemia, ha habido un impacto negativo en el sentido de que muchos no han respondido, no han venido a los controles, se han quedado en la casa con mucho miedo. Entonces, lamentablemente, fuimos viendo con el doctor Méndez Roy, que trabajamos juntos, que este año íbamos a tener ese fenómeno de algunas pacientes con algún tumor un poco más avanzado de lo habitual. Lamentablemente, por eso hacemos un llamado a que vengan, a que consulten, a que nos llamen, que no se pierdan. De todos modos, ¿es un poco reversible con que lleguen a esta hora a hacerse los controles? Afortunadamente, gracias a la ciencia, a todas las investigaciones y los descubrimientos, hoy aún para la paciente que viene muy avanzada con una enfermedad que se ha ido a otro órgano, etc., hay para ofrecerle tratamiento, para controlar la enfermedad y para cronificarla y que pueda seguir su vida tranquila, afortunadamente. Si no es que, bueno, si lo pudiésemos encontrar más pequeño y que solo con una cirugía pudiésemos solucionar la situación, eso es la situación o el escenario ideal, digamos. Recurrente en muchos seminarios sobre oncología, ¿cuál es la percepción del cáncer a nivel mundial en este tiempo de pandemia? Ese es el problema, que muchas pacientes han postergado en todo, a nivel mundial, a nivel de todo tipo de... Nosotros estamos haciendo congresos virtuales, pero son encuentros también con colegas de otras partes, y el denominador común del problema es ese, que muchos, muchas han postergado sus controles debido a la pandemia. Entonces, hay un empeoramiento en cuanto al pronóstico, hay que pelear más contra la enfermedad, la paciente entra en mayor riesgo de su vida, y bueno, y se gasta más, porque es un punto también a tener en cuenta. Por eso, fíjate vos cómo el diagnóstico temprano, el hacerse los controles, el revisarse ellas y el venir a tiempo, hasta, inclusive, hace gastar menos dinero al Estado. Y además de eso, lo más importante, le ahorra la vida a la paciente. Nosotros somos dos oncólogos aquí, el doctor Méndez Roy y quien les habla. Hemos hecho un protocolo de reemplazo, en el cual él trabaja con una secretaria y con una enfermera, y yo trabajo con otra secretaria y otra enfermera. Yo hace, creo que tres o cuatro meses que no lo veo a mi colega, porque no nos vemos personalmente. El objetivo es que si un equipo se enferma o alguien del equipo nos enfermamos, automáticamente ese equipo se va, viene un equipo nuevo, reemplaza, y los pacientes no tienen que sufrir una suspensión o un cierre del establecimiento y de la institución. Entonces, siempre va a haber tratamientos y además cuidamos a los pacientes. Hay alguien que se infectó, listo, fuera, se desinfecta y sigue el otro equipo que viene limpio. Eso estamos haciendo como parte del protocolo para sumar a esta prevención del contagio. Y en aquel milse, entonces, los horarios son los normales, los turnos dan con normalidad. Exactamente, solamente llamar o llegarse. Sí estamos atendiendo de manera un poco restringida en la puerta de entrada, porque queremos evitar el ingreso de personas que no son necesarios a entrar. A veces vienen por una receta, por un papel. Bueno, eso se lo hace de una manera un poco más acotada, pero primamos o ponemos primacía en esto, la atención cara a cara con la paciente o el paciente. Y eso sí lo estamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!